Bueno, estamos en contacto telefónico con Diego Reyes, un propietario de la localidad de Trenquelauquen, porque hay novedades con respecto a la futura pista de vareo en un principio para todos los trenquelauquenses. Diego, buenas tardes, muchísimas gracias por acceder a la nota. Contame cuáles son las últimas novedades acerca de obtener una pista de vareo en principio para todos los ejemplares de la localidad de Trenquelauquen. Hola Sole, ¿cómo te va? Bueno, es un gusto hablar con vos. Siempre que estás apoyando el trote, soy una guerrera del trote, siempre estás luchando para el trote de Pehuajó y bueno, te interesás también por la zona, lo querés mucho al trote. Bueno, Sole, te cuento, el tema es así. Nosotros en una oportunidad habíamos estado con una concejal y por el tema de los terrenos para una pista, la concejal logró una entrevista con el intendente, mandó a uno de sus secretarios, Marcos Coria. Bueno, y no pasó nada, ahí nomás quedó todo, porque al final fue promesas y después empezaron a dar vuelta, que se terrenonó, que planificación no lo permitían porque estaba planificado para casa, bueno. El bla, bla, bla de los políticos. Bueno, resulta que también estuvimos viendo por provincia, fuimos con Celedonio Martín y Pipi a ver a un lugar acá cerca de Trenquelauquen, el mate. Y bueno, estuvimos mirando, pero precisábamos que nos cediera un espacio la escuela agropecuaria. También a través de esta concejal no, no, bueno, no logramos nada. O sea, se sigue luchando a ver si se puede conseguir algo, pero mientras tanto, nosotros lo que le pedíamos al municipio que los dé un terreno donde podamos armar una pista para variar y más adelante a futuro poder armar un hipódromo. Esa era la idea. Bueno, resulta que del municipio nunca nos dijeron nada, ni me contestaron el petitorio que le hice con toda la firma de los propietarios y eso. Y bueno, y charlando con los muchachos y eso, también fui a mover una quinta, una odisea. Fui mover una quinta que supuestamente me la alquilaban, que papá, 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 qué sé yo. Nosotros los encontramos el jueves, o sea, el miércoles de la noche los encontramos y lo hablo con la dueña, con la que me la alquilaba y bueno, me dijo que sí, que me la alquilaba. Jueves los encontramos todos de vuelta en el terreno, medimos a ver si los daba la pista, todo. Le mostré el comodato para ampliarlo, porque era continuación de lo que yo alquilo para tener los caballos en un lugarcito. Eran tres hectáreas. Bueno, resulta que cuando voy a la tarde que quiero hacer el comodato, me salí con un martes 13 también. O sea que todo para atrás, de vuelta. Bueno, y un día charlando así con un chico que es nuevo del trote, Patty Marquez, también me tiró así unas propuestas así, qué sé yo, y que él tenía un lugar, que por ahí, que bueno. Y un día estaba pasando tres días y me avisa Guillermo Lemo que este chico Patty había encontrado un lugar para alquilar. Era un chico nuevo del trote, Patty Marquez, que ya lo habían hablado con el PIB y eso y que se podía alquilar. Bueno, entonces decidimos reunirlos de vuelta, los reunimos y bueno, medí, eran nueve hectáreas. Y era un precio asexible por nueve hectáreas. Bueno, entonces los reunimos todos, los 23 que hay propietarios. No faltó ni uno, uno solo faltó. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, juntamos el dinero para pagar el alquiler y el contrato del previo. Y bueno, así que lo alquilamos, está alquilado el previo. Se pagó el mes de anticipo, dice Sarkiro. Estamos a la espera de las máquinas. El hombre, después lo juntamos de vuelta para conseguir el tema del dinero para las máquinas. Porque los muchachos no quisieron acceder al municipio porque, o sea, se podía hablar en el municipio, pero yo ya había hablado con la concejal, pero como nunca te dan bolilla y siempre te mienten, entonces decidí callarme la boca. Y bueno, contrataron una empresa que hace caminos y cloacas y una empresa grande de acá para hacer el trazado de la pista. Pero bueno, el trazado de la pista va a esperar un poco porque como el hombre está ocupado, está trabajando, y bueno, todavía no se le ha dado los tiempos para ir marcarlo en la pista. Pero bueno, está todo, falta que vaya el hombre este. Bueno, desde ya muchas gracias Sole por siempre preocuparte por la actividad del trote, por cómo lo haces ahí en Pehuajó, que yo te escucho todos los sábados. Y la garra que le pones y le permitís participar a todos los propietarios. Y como es, por la lucha que llevan ahí en Pehuajó, veo que siempre están también con el tema de la pandemia. Y eso, últimamente una lucha permanente, que bueno, estamos en una época muy difícil. Y bueno, gracias a Dios, ahora veo que va a haber carreras en Pehuajó, realmente los felicito. Espero que pronto podamos entrar nosotros también, porque lo precisamos. Y bueno, agradecerle a los muchachos que nunca me dejaron en banda, cuando yo los llamé para voltear la pista y eso, quiero agradecerle a todos también, porque se portaron a la altura. No faltó ni uno que en algún momento me dijera que no, o que en esta oportunidad pusiera dinero. Todos se portaron muy bien. Los costó a todos, porque hoy en día no está nada fácil sacar dinero de nuestro bolsillo y poner. Así que, bueno, si Dios quiere, pronto tendremos nuestra pista. Es una pista muy similar a la de Pehuajó, tiene 932 metros la vuelta y tiene 12 metros de ancha. Y se está viendo por ahí la posibilidad que más adelante, por ahí quien dice que por ahí no se puede armar un hipódromo ahí. Si se pudiera, pero no, eso no te puedo dar la exactitud, porque sería algo privado y es más complicado. En cambio, si logramos conseguir, por otro lado, que en algún momento de parte del municipio los den un lugar, sería fantástico. Que es lo que queremos lograr. Bueno, muchísimas gracias, Sol, por el reportaje. Y un saludo grande a toda la gente de Pehuajó, que pronto, seguramente nos estaremos viendo.